Estamos con Andrea González, profesora de la Escuela de Comunicación y hace parte de la organización de 48 Horas por la Vida. Muchas gracias por aceptar la invitación de Primicia Web. Bienvenida. No, a ti. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿qué expectativas tenías? En cuanto a expectativas, emocionada por crear muchos contenidos que puedan ser útiles para todos nuestros lectores, para todos nuestros televidentes y, en fin, para todas las personas que les interesa en el tema de este año que es gamificación, aprender jugando. Bueno, ¿qué sabes de la escogencia de este tema? ¿Por qué este tema para este año? Me parece que es muy acertado. Yo soy docente, como ya lo habían dicho. Y es que los jóvenes ahora necesitan esa estimulación permanente a que hay que divertirse o hay que hacerlo dinámico para que ellos puedan aprender. Entonces, este tema yo creo que nos va como anillo al dedo. Bueno, dentro de la organización, ¿cómo ha sido esa logística, todo ese trabajo que han tenido que adelantar ustedes? Pues ha sido un trabajo fuerte porque estamos enlazando muchísimas organizaciones, muchísimos actores individuales, emisoras, universidades, conglomerados. Entonces, ha sido un trabajo de logística de, ok, ¿cómo vamos a participar todos? ¿Qué granito de arena vamos a poner? Y ¿cómo vamos a hacerlo para que todo funcione? Pero ahí vamos, ahí vamos, con mucha colaboración. ¿Cuánto tiempo les ha llevado la preparación de este evento que ya se está realizando? Yo creo que aproximadamente unas tres semanas, tal vez, unas dos, tres semanas de reuniones, cronogramas, asistencias, un poco todo lo logístico. Pero hemos tenido la colaboración de las personas, entonces eso lo ha hecho mucho más fácil. ¿Quiénes van a participar? Digamos que para la gente que todavía no sabe, y si ahora todavía, pueden hacerse partícipes dentro de 48 horas. Claro que sí, nosotros tenemos un enlace en el que se pueden inscribir y son súper bienvenidos, ya sea de forma remota, ya sea aquí con nosotros en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Digamos que en cuanto a actores están la Sergio Arboleda, sé que está la UNAD, tenemos a la Alianza Francesa que nos está ayudando, entre otras fundaciones que en este momento se me escapa el nombre, así como ustedes, Primicia Huerta. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, la invitación, por favor, para que toda la gente que está conectada con Primicia Web, asista, esté pendiente, se vincule con 48 horas. Claro que sí. Ya saben, todos súper bienvenidos aquí a 48 horas por la vida, esta es una revista colaborativa, es decir, todos aquí podemos hacer la diferencia y en estas 48 horas podemos sacar excelentes productos que servirán para la vida de muchas personas.